Tengo tiempo poniéndome la prenda para tirarme Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren espectacular Los saludo con mucho amor el día de hoy Nos venimos con una nueva reacción a artistas nuevos acá en el canal En este caso es de Tokisha y Rosalía, una canción que sacaron se llama Linda Esta canción es nueva del 1 de septiembre No conozco a Tokisha, es la primera vez que voy a estar reaccionando a ella Y a Rosalía por supuesto que todos la conocemos Rosalía espectacular, divina como siempre Suscríbanse al canal, les recomiendo que se suscriban a mi canal Que me dejen un comentario, que me dejen su like, que activan las notificaciones Todos, ustedes saben que todo eso ayuda un montón Me ayuda un montón y a ustedes no les cuesta nada Por favor Listo, nos vamos Ahorita de una vez vamos a reaccionar a Linda A ver qué tal, qué tal, qué tal Dos artistas nuevas a Rosalía como les comenté Por supuesto ya la conozco Pero nunca hemos reaccionado acá a ninguna canción de Rosalía Entonces bueno, vamos a ver este dúo Qué tal chicas, tengo tiempo también que no reacciono a mujeres acá en el canal Y a mí me encanta reaccionar al talento femenino 100% apoyando mi género Y bueno, nada, sé que va a estar buenísima Lo sé, lo prefiero Ay bueno, amiga Amiga, si así comenzamos Mi amor Pero qué es esta producción Hay gente que veo ahorita en un callejón con Kitty Poe Ah sí, quiere decir Vamos Chuliano, para allá Vamos Chuliano, para allá Estoy como en shock Y yo voy por la mitad ¿Por qué tan poquito? Estas producciones de radio están tan fuertes, no No, ahora estoy impactada con la producción Es que hay gente que tiene una creatividad espectacular El ritmo se escucha espectacular Se escucha sabrosísimo El beat espectacular No es como digamos un beat Ay, ultra diferente Ni nada de eso De hecho, pues sí Hay canciones Hay canciones que ya pues tienen este tipo De beat, este tipo de ritmos Así como del mismo estilo Lógicamente no igual Pero pues sí como parecidos Pero me encanta La Rosalía tiene un tono de voz Todos sabemos que tiene un tono de voz bastante característico Y su goza toda españoleta que le mete Todo su ritmito Todo este, ¿cómo se llama? Todo de flamenco así Tan saboroso y tan espectacular Que le da un toque tan divino a esas canciones Mi amor Y esta otra chica toquicha Se nota que tiene una actitud Mi amor Increíble O sea, está que estoy Impactada Y mira, puras mujeres espectaculares en ese video Dándose duro Mi amor Me encanta la producción Los colores La escenografía Los vestuarios Los pelos El maquillaje Los dientes Que tiene la Rosalía No, mami Todo Los peinados Llegue tarde la cita Estaba con la Rosalía Las amigas que se besan Son la mejor compañía Llegue tarde la cita Estaba con la Rosalía Las amigas que se besan Son la mejor compañía Y ya no es así ¿Qué le singing? Espérame Que me disfruta Les muerdo cachete Como si fiera una fruta Siempre llegó tarde Porque a mí me tol la ruta Le escupo la cara al tiempo Como si fuera mi fruta Pa' quitarme la rechura y de esa carta tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el blog Aventura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura de la dura, eso ya no es un secreto Las uñas se empuntan las que vamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Uy, Toki No, mi amor Mira, y a pesar de que Tuquilla es dominicana Porque no la conozco Nunca la había escuchado, nunca De verdad, es la primera vez que la escucho Ya leí que es dominicana Y fíjate que en esta canción Más bien como que Bueno, no sé si ella canta así en todas sus canciones Pero más bien el tono de voz era como Se asemejaba bastante al de la Rosalía El mismo como tonito De voz, o sea No estaba como dominicana así como suelen cantar Los artistas dominicanos Que se les nota súper el acento No se les notaba ahorita a ella tanto el acento dominicano Sino era, como les digo Muy parecido al de la Rosalía Me encantó este ruendo No, me encantó Me encantó el video Esta producción estuvo espectacular Cada una de las personas que salió ahí Mi amor, dándose durísimo Todo, todo el trabajo que se hizo para esta producción Quedó espectacular La canción divina Vivirísima Regia Espectacular No estamos pero somos roomies No, de verdad que me gustó bastante Pa' que te digo que no Sí, sí Me gustó, me gustó bastante Súper Me gustaría seguir reaccionando a Tokisha No sé si siempre es así de De exagerada Porque es que el video es así como exagerado Y espectacular Así mira Y aquí me sale otra portada Tokisha Harakakito O Harakakiko No sé cómo se pronuncia bien Pero bueno Es otro video de Tokisha Y la portada Mi amor Es ella igual Con sus uñasas Y su peinadazo Y toda colorida No sé si es que esa es su esencia Esa es su Su personalidad artística En todos los videos Así como la acabamos de ver Pero bueno Me encantaría Seguir reaccionando a ella Mi amor Se nota que la da Totalmente Me encantó Me encantó Linda esta canción Linda, linda Listo Esta fue esta reacción ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué les pareció esta canción? Déjenme por allá abajo en los comentarios Recuerden también suscribirse Y dejar su like por allá También activar la campanita Para que YouTube les avise Cuando subo videos Que ahorita estoy bastante constante Ahorita estoy subiendo bastantes videos Y bueno Por supuesto Espero su apoyo Y les agradezco De antemano Todo el apoyo Que recibo de parte de ustedes Hasta aquí este video Les mando Un beso enorme Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!